¡Sista! ¡Sadistin! ¡Sombray! ¡Sanis! ¡Vin a Cine! ¿Cómo está gente? Sean bienvenidos a Hashtag Ferch Y pues gente, hoy les vengo con una super, super, mega, increíble noticia Sí señores, Epic Games Epic Games nos ha aceptado, ha aceptado mi canal para aparecer en la lista de apoya a un creador O sea, para el que no tenga ni idea de qué rayos estoy hablando Pues hay un espacio donde puedes apoyar a un creador, a alguien que te guste su contenido y que quieras apoyarle Y sí gente, la verdad, estuvo un poco tardado esto porque Epic Games tenía que revisar mi canal Tenía que ver mi contenido, tenía que ver los suscriptores y tenía que ver si por lo menos tenía potencial el canal Para poder ser apoyado en esta plataforma Y gente, hoy mismo tuve la confirmación y sí gente, ya está disponible mi código de creador en la tienda de Fortnite La verdad que estoy muy, muy, pero muy feliz La verdad es que, o sea, a comparación de otros canales el nuestro es muy, muy inferior Pero para mí, así sinceramente, para mí tenemos, es muchísima gente, muchísima gente es la que nos ve Y que estemos alcanzando así poquito a poquito los escalones La verdad es que, y muchas gracias a esas personas que han apoyado el canal desde el principio Así que gente, vamos subiendo poco a poco en esto de ser, no diría así, youtuber, youtuber Porque es algo que me gusta hacer, me gusta editar videos, me gusta hacer reír a la gente Me gusta sacar una sonrisa Pero poco a poco estamos subiendo el nivel Así que gente, ya saben, código FIRST en la tienda de Fortnite Te vas a la sección de apoya a un creador Escribes FIRST, no importa si es mayúscula o minúscula Y listo, ya me estarás apoyando Así que, gracias a todas las personas que me apoyen en la tienda de Fortnite Y para celebrarlo quisiera hacer un video especial Jugando con suscriptores unas partidas Así que muy atentos al canal porque estaré avisando ahí cuando O en mis redes sociales también voy a estar avisando cuando Este, podremos jugar con suscriptores A ver si ganamos unas cuantas partidas O solo vamos a manquear como siempre Pero el chiste es que nos divertamos Así que buenas gente Y una última noticia Que no es buena noticia No sé si ya se enteraron Pero hoy mismo salió a la luz de que Reggie, el Tito Reggie El presidente de Nintendo América Se va a retirar Ya no estará al mando de Nintendo América Y la verdad es que es una noticia algo triste para todos nosotros Porque los que llevamos años siguiendo a Nintendo Esa persona era la más carismática diría yo Este, la que hacía súper bien su trabajo Este, apoyaba mucho los directos en todo Apoyaba mucho a Nintendo Y la verdad era una persona que nos cayó muy bien a todos Y pues esperemos que le vengan muchas cosas mejores en el futuro Y que Nintendo pues pueda escoger a un sucesor digno de esto Porque la verdad es que no sabemos a quién rayos van a elegir Porque quién puede llevar la cabeza de eso Pero pues es una noticia que quería informarles Y que no sé si sabían Pero ahora ya lo saben Así que buenas gente Yo les avisaré cuando hacemos las partidas de Fortnite con suscriptores Así que like, comparte y suscríbete Ya sabes, ahora sí creo que tengo que hacer esa intro Que hacen todos los youtubers De al principio del video Puedes apoyarme en la tienda de Fortnite con mi código FERNCH Así que buenas gente Like, comparte y suscríbete Yo soy FERNCH Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!